La instalación de cámaras trampa ha logrado captar en Perú la presencia del mítico, grande y silencioso jaguar, un animal del que apenas hay registros en libertad. Pese a ser el felino más grande de América, está siendo sorprendido en Perú por la aplicación de estas trampas fotográficas, una tecnología de protección ambiental que revela cada vez más sus ocultos hábitos. Leonardo Maffei, coordinador del grupo Mamíferos mayores del programa de monitoreo la biodiversidad de camisea y responsable de la instalación de muchos de estos aparatos, apuntó que la obtención de imágenes sirve para registrar la presencia de animales y para ver su actividad. Gracias a las trampas cámaras podemos registrar animales que si no las tuviéramos no sabríamos que estuvieran en la zona. Por ejemplo, con las trampas cámaras sabemos de la presencia del hurón, sabemos de la presencia del perrito de monte, sabemos que hay cinco especies de felinos diferentes en la zona que incluyen al jaguar. Gracias a las trampas cámaras, por ejemplo, podemos identificar individualmente al jaguar y al ocelote, que son las dos especies manchadas, individualmente porque las manchas que tienen en la piel son como la huella digital de los seres humanos, entonces identifican a cada individuo. Con un hábito reducido en la práctica a las profundidades húmedas e inaccesibles de los bosques tropicales, el jaguar, un superdepredador al que solo los osos pardos y polares superan en tamaño en todo el hemisferio, está viendo cómo su hasta ahora discreta vida es analizada foto a foto por biólogos y naturalistas. Estos especialistas ven en la presencia de este gran felino un termómetro de la salud del territorio y de las posibilidades de interacción del hombre con la naturaleza. Así lo informó Elena Mendoza, gerente de Medio Ambiente de Plus Petrol, la compañía que opera el yacimiento de camisea. Estos están viviendo en la zona, no solamente de paso, entonces eso demuestra que la intervención nuestra es mínima, la presión o la amenaza también no son riesgos para esta fauna. La captación creciente de imágenes de este animal, protagonista de leyendas y mitologías en todo el continente, así como de otros grandes mamíferos terrestres que habitan en los confines de la selva, ha sido posible de la mano de los avances y el abaratamiento de la tecnología y del interés tanto institucional como empresarial para monitorear el medio ambiente en lugares sensibles como la Amazonía.